Salimos, como siempre, a intentar ganar y en el descanso íbamos perdiendo 2-1. El entrenador dijo que teníamos que ganar, que saliésemos al ataque y que ellos metían 3, que nosotros teníamos que meter 5. Metimos 3, pero ellos también metieron 3. Tirando un poquitín de la memoria, fue un partido donde se vibró mucho porque la afición empujó y lo pasaron de maravilla, porque un partido de 5-4, siempre digo que es muchísimo más bonito para el espectador que un 1-0 todo aburrido. Fueron 9 goles, quizá ayudó un poquitín también, recuerdo que había llovido un poco y el campo estaba rápido, entonces siempre era un poco más problemático para la parte de atrás defender así, en esa forma. Pero yo creo que fue un partido muy bonito porque era un gol tras otro. Bueno, la sensación de una victoria contra el rival, a más amigos casi todos éramos, y ganar 5-4 casi a última hora, pues fue una sensación muy grande de, ¿cómo te diría yo? El esfuerzo que nos costó a todos llegar ahí y conseguir la victoria. Hombre, metes 4 goles fuera de casa y perder no es bueno, pero bueno, tampoco en aquella época, no sé, igual éramos un poco más amateurs que ahora, no lo sé. Aficionados no nos dejaban paz porque había visto un día histórico para ellos, porque ganar el Oviedo y encima por 5-4, pues fue extraordinario. Y al final, pues bueno, pues te meten aquel gol que no lo esperaba nadie, pues ya sabes cómo va, alegría para unos y tristeza para otros. Fui con muchas sensaciones, el deber cumplido, el ganar al rival, el saber que a la afición nos contentamos entre los 22. No voy al fútbol, no, no voy al fútbol ya hace muchos años, desde que pusieron este campo aquí está muy lejos. Al Molinón, aunque tengo muchas carnes de socio y de jugador, no voy a verle al Sporting, me aburre. Los veo por la tele, si no puedo ir al campo, si no voy al campo los veo por la tele, pero ya esa emoción que de entonces ya no, una cosa es participar y otra cosa es de verlo de fuera. Me gustaría verles otra vez en primera, cosa que me parece a mí que a mis años os pabilan mucho o no se me va a dar.